Música Pues este año espero pasar la clasificación, llegar a la parte final y pasar un par de mangas si puede ser y quien sabe, competir contra los grandes y a ver que pasa, a ver si hay suerte Este año estoy intentando sacarme el Blink Youth, que es un salto con un giro de 360 grados pasándote la barra por la espalda Claro, con las condiciones de aquí va a ser bastante difícil sacarlo También es un truco que para nosotros tiene una dificultad muy grande, pero para los riders que compiten es bastante sencillo por lo que es difícil sacar algo